Cuando me verás se quiere, el miedo, tu carcelero Y el corazón se mueve, Señor, te dicen te quiero Y cualquier cosa te quieren como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblor y agonía Porque tus ojos miran y ese color de tu pelo A un dolor mío me dan celos y te necesito Miedo, tengo miedo, miedo de crecer Miedo, tengo miedo, miedo de perder Y el sueño no sería que sin ti Miedo, tengo miedo, miedo de crecer 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 No sé dónde vas Y de estas solas, fraternas, árboles, catrinsas y oscuras No sé dónde vas Torra de la hermana, que mi cariño se pudo hablar Torra de la hermana, donde mi vida quizás enseñaba Noches sin luna, ríos sin agua, ríos sin agua Todo es mentira, todo es quimada Todo es gloria No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de querer Y haces que me entregué a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te dejo hacer Te preocupa solo tu persona Pero todo acaba de alguna vez Y ese es el momento de querer ¿No lo ves por qué? Me has tomado a tu forma Sin contar conmigo Y viva en el deseo ¿No lo ves por qué? Solo piensas en ti Vive dentro de ti Y eso no puede ser No puedes nacer Nadie lo quiere sanar Vives en un mundo que no hay nadie Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Algo en mi fresca Que no quieres beber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!